Es poder informar desde el banco ortopédico, se han realizado otra inversión de varios elementos ortopédicos como se hace comúnmente, como se ha hecho el año pasado y bueno, la idea es poder mostrar en lo que se invierte de todo lo que se va recaudando del banco ortopédico así que bueno, ahora pueden ver lo que se ha invertido, lo que se ha comprado y bueno, le he pedido a Clemar que pueda mostrar también lo que se ha invertido el año pasado y lo que se va invirtiendo hasta este momento para que la gente comúnmente pueda saber y conocer a dónde va cuando uno alquila un elemento el dinero que está poniendo, que se va invirtiendo, se va reinvirtiendo en elementos que se necesitan en la comunidad y bueno, con el apoyo de Karina que ella es la que maneja el banco ortopédico junto con Clemar y Jorgelina y bueno, nos va dando toda la información para poder generar esto y volcárselo a la comunidad así que bueno, me gustaría que Clemar un poco pueda decir lo que se ha invertido tal vez en este momento y el año pasado y... Bueno, vamos a empezar, no es cierto, desde que nos trasladamos acá que ahí le hemos dado un vuelco distinto, totalmente distinto a lo que es el banco, a lo que era antes en una palabra, no es cierto, para que se vea más y la gente tenga algunas otras comodidades, no es cierto como consecuencia de ello empezamos a ver las realidades de todo lo que teníamos fuera, lo que teníamos dentro y bueno, logramos tener una especie de, digamos, de control de lo que consideramos que había a lo mejor había algo más o algo menos, no es cierto, pero bueno estamos y empezamos a trabajar en las necesidades ¿qué empezamos haciendo? visitando algunos hasta médicos traumatólogos, algunos fisioterapeutas que nos venían diciendo cuáles eran las necesidades y todos los avances, porque todos los días aparece algo nuevo por ahí nos llaman y nos dicen, mirá, se va a necesitar de aquí más y bueno, salimos, salimos a comprar, cuando podemos porque esto es solidario, pero lo solidario, no es cierto el Rotary nos ayuda, siempre hay entidades que nos ayudan pero también hay otras necesidades, porque acá hay muchos gastos fijos también tenemos empleada, tenemos los dos locales que también tenemos que, a lo mejor pasar un chivo, no es cierto pero agradecer al señor Pablo Cienciarulo, que de los dos locales uno pagamos alquiler y el otro hace dos años que venimos, no es cierto, sin costo que eso es muy importante también tenemos el tema de la luz, tenemos el tema, no es cierto, de los gastos fijos y fundamentalmente gastos importantes que es como consecuencia de cómo recibimos la mercadería de vuelta ese es un tema Sí, justamente te iba a preguntar, cómo estaban en el tema de los cuidados de los elementos y la devolución Bueno, acá lo es que el cuidado es, te diría hasta por demás porque Karina se encarga No, de la gente, del usuario De la gente no, el cuidado llega, vienen los colchones antes cara pinchado, vienen los motorcitos de los colchones, que ustedes están viendo que compramos, ahí hay tres con sus correspondientes compresores y bueno, vienen y el compresor no anda y usted le dice, no es cierto que bueno, tienen que reconocerlo, no, tenemos que reconocerlo no estoy, hay mucho gasto la silla de rueda, el estado que llega a la silla de rueda hay días que no se aguanta acá adentro directamente, las botas, cómo llegan las botas es el otro de los temas y todo tiene su costo todo tiene su costo, no es cierto bueno, entonces tratamos de hacer lo que podemos dentro de todo, pero por suerte lo administramos, creo que bien el presidente del Rotary acá nos tiene y bueno, yo lo voy a leer todo lo que generalmente viene roto, que uno tiene que mejorar hay una persona que todo eso se envía, se repara y vuelve, bueno, porque uno generalmente tiene que seguir alquilándolo entonces bueno, a raíz de eso y bueno, mayor necesidad se ha ido invirtiendo porque además, no es solamente no es cierto arreglar todo lo que llega se tiene que limpiar se tiene que desinfectar porque no puede llegar a tener algún problema importante se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido pero no es también todavía no es tan difícil Gracias.